Inocente Inocente me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir ¡Arriba! ¡Los palmas! ¡Hey! 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 Palmas, 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 palmas Uno, dos, tres, cuatro Inocente me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y en la noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en que no puedo amarte ni tenerte Teniéndote a mi lado Yo no voy a sufrir de más Arriba Las palmas Las palmas Las palmas Oh 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 A ver cómo lo bailan ¡Arriba! Perdón, ya tomé otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te lo das de campeón, cuando te necesitaba, diste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato Una loba como yo, no hay papá novatos Una loba como yo, no hay papá tipos como tú ¿Cómo dice? Tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! Entendí que no fue culpa mía que te critiqué Yo solo hago música, perdón que te salpiqué Te dejaste de vecina la suegra Con la presa en la puerta y la deuda de hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres más duran Tienes nombre de persona buena, claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Los palmas! ¡Hey! 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 ¡Para vos, Gonza! ¡Eh! ¡Eh! Y sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó y yo sé perder Como dice fuerte Ay, cómo me duele ¡Arriba, arriba! Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Muchísimas gracias Gracias por la oportunidad a todos los cuarteteros de La Rioja Mi nombre es Paola Díaz, me dicen La Loba Y me despido con este tema Espero que les guste a todos ustedes y lo canten conmigo Para vos, Marcelo Puga No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Más deja que pase un momento Y volveremos a quererlo Cumbia, arriba, las palmas Las palmas Hey, 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 hey Uh, 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 uh No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Más deja que pase un momento y volveremos a quererlo. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni un futuro tan incierto nos ha preocupado. Uno de los dijimos hay que separarse. Más deshicimos las valetas antes de emprender el viaje. ¿Cómo dice? Tú. ¡Arriba! Tú. ¡Eso! Tú. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú. Tú. Tengo ganas de sentirme lo bastante grande Para conseguir que me des tu amor Me des tu amor Me des tu amor Me des tu amor ¡Qué voz, qué potencia!